Hoy te voy a enseñar a hacer mayonesa desde casa, pero no vamos a utilizar huevo. Vamos a utilizar este líquido que hicimos que se llama aquafaba, que es del garbanzo, ya de prepararlo, nos sale este líquido y este líquido lo guardamos para preparar varias recetas. Si tú llegas a comprar una latita de garbanzo, trata de guardar lo que es el líquido que tiene porque esto te podría servir para preparar la mayonesa casera de aquafaba. Vamos a necesitar un tercio de taza de aquafaba, unas gotitas de limón, tres cuartos de taza de aceite de olivo, una pizquita de sal, aquí tengo un poquito de mostaza, esto es opcional porque hay personas que no le gusta. Es para condimentar y para darle un poquito el color amarillo. El aquafaba lo acabo de sacar del refrigerador, así que está a muy buena temperatura, está frío, no está a temperatura ambiente, ni tampoco está congelado. Esto lo puedes hacer en la licuadora, pero lo vas a prender a lo más bajo que puedas. Yo lo voy a hacer con este procesador de mano, pero tú lo puedes hacer con la licuadora a la potencia más baja. Ahorita lo que voy a hacer es meterla, no la voy a apagar en ningún momento y poco a poco le voy a ir agregando los ingredientes sin apagar y sin estar moviendo. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos lista nuestra mayonesa, ahorita la ven un tanto líquida, pero ya cuando la refrigeremos va a quedar más espesa. Deben de probarla si le falta un poquito más de sal, si le falta a lo mejor un poquito más de limón. Al momento que ustedes que la prueben y vean que realmente sabe a mayonesa, eso ya es a toque de cada persona. Aquí tengo un frasquito en donde la voy a agregar. Esta mayonesa les va a durar 7 días en refrigeración, así que para que traten de consumirlas lo más rápido posible, porque si no, pues se les puede echar a perder. Y si lo hacen en la licuadora, pues hay que tratar de ir agregando poco a poquito el aceite. No hay que agregar tanto aceite porque luego como que le da un sabor medio feo. Con las cantidades que te doy ahorita son exactas. Y ya como te comento, pues le agregas tu sal y tu limón y vas probando hasta que sepa ya a mayonesa. Esta mayonesa es especialmente para esas personitas que no pueden consumir huevo, porque como sabemos la mayonesa que nos venden es hecha de huevo. Entonces esta, si ustedes la prueban van a ver que le sabe totalmente a mayonesa. Como pueden ver, así es como nos va a quedar esta mayonesa de aquafaba, que es el líquido que sale de hervir nuestros garbanzos, que sustituye a las claras de huevo. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye! ¡Gracias!